Mientras todos tenemos todavía grabadas en nuestras retinas las imágenes de Shakira en su último spot publicitario que ha generado un sinfín de titulares en toda la prensa internacional diciendo lo guapa que está, lo joven que luce y sobre todo lo magnética que es su aparición cantando salsa, cantando ese dévorame otra vez lo cierto es que Gerard Piqué se estaría muriendo de celos no solamente por comprobar que Shakira y Hamilton sí que podrían tener una relación bastante más seria de lo que muchos nos imaginamos no solamente porque algún medio de comunicación incluso está poniendo imagen, está poniendo cara al lugar en el que han tenido ese último encuentro Shakira y el piloto de carreras hace algunas semanas atrás en la isla de Ibiza y es que algún medio de comunicación destapa ni más ni menos la villa, el nombre de la misma, Villa Coco Loco y el lugar de ensueño desde el que precisamente Shakira y Lewis Hamilton habrían desatado sus pasiones en un lugar de lujo con vistas al mar, con vistas también a la naturaleza preciosa que tiene esa isla y lo cierto es que no es suficiente con eso, vemos como Gerard Piqué también puede comprobar que Shakira sigue facturando y lo sigue haciendo ni más ni menos que de lo lindo y es que también se han filtrado las condiciones económicas, las presuntas condiciones económicas que destapa algún portal digital en lo referente a este nuevo acuerdo comercial por parte de Shakira con ese segundo spot publicitario de Sabritas, hace unos meses atrás teníamos ese spot en el que Shakira estaba toda empoderada conduciendo un camión y unas semanas después o en estas fechas recientes hemos podido comprobar la segunda parte en la que Shakira pues se anima un poco a bailar, se anima un poco a cantar y es un anuncio, un spot publicitario mucho más orgánico porque estamos hablando de una cantante que si algo sabe hacer bien desde luego, que son muchas cosas, es cantar, es bailar y es interpretar precisamente se ha conocido que Shakira habría recibido por parte de esta importante marca de alimentación entre 3 y 5 millones de euros, una cifra nada despreciable para estos dos spots publicitarios unas cifras que lógicamente pues desatarían presuntamente las envidias de un Gerard Piqué al que últimamente facturar parece que no se le da del todo bien es cierto o no es cierto, mejor dicho, que Gerard Piqué esté afrontando una ruina económica como algunos señalan pero también no se puede cuestionar ni negar que desde que no está con Shakira sus balances económicos no son los mismos, le han embargado 25 millones de euros en Cosmos por las deudas y los litigios que tiene con la Federación Internacional de Tenis también tiene importantes brechas salariales en lo que tiene que ver con la Kings League con importantes revueltas o importantes quejas por parte de los jugadores la Kings League es un proyecto que no termina de despegar pese a que originalmente parecía que iba a ser un auténtico boom, de hecho acaban de anunciar su expansión a toda Latinoamérica han sido muchos los latinos que han dicho Piqué, ten cuidado cuando vengas por aquí, ándate con ojo como diciéndole, no eres bien recibido en nuestro país ni en nuestra tierra y al mismo tiempo comprobamos que mientras Shakira está en un momento especialmente dulce Clara Chia y Gerard Piqué afrontan nuevamente esa clase de comentarios y esa clase de titulares que tampoco le gustan y es que mientras que vemos a Shakira en ese spot de sabritas con un look espectacular, con ese vestidazo rojo, con ese cabello precioso pues al mismo tiempo muchos medios de comunicación como es el caso de Nueva Mujer destapan como Clara Chia y Shakira siguen siendo el día y la noche y es que mientras que Shakira recibe piropos por lo espectacular, por lo sexy que se ve con ese vestido rojo y le dicen incluso odiosa a Clara Chia tal y como reza el título de esta publicación la llaman insípida por su aburrido look junto a Gerard Piqué y es que han vuelto a aparecer imágenes de Clara Chia y Gerard Piqué y aunque ciertamente todas las críticas se las lleva a Clara Chia lo cual pues bueno me parece comprensible pero es que tampoco es que vaya mucho mejor Gerard Piqué vuelve a lucir pancita, vuelve a lucir más tripita quizás de la habitual se nota que le está sentando demasiado mal haber dejado el fútbol ni siquiera hace un año que abandonaba la disciplina deportiva la disciplina profesional del FC Barcelona y sin embargo Gerard Piqué se ha acostumbrado a llevar camisetas anchas que no le hacen demasiada buena figura y que ni siquiera esconden del todo esa incipiente tripita que ha comenzado a adoptar desde que se ha dejado llevar por la vida no profesional también lógicamente como suele suceder cada vez que vemos a ambos en imagen Clara Chia se lleva muchas miradas y sobre todo muchas críticas nuevamente sus gafas oscuras, esas lentes oscuras que dice la prensa española que las utiliza para ocultar su estrabismo, para ocultar que es Vizca un pantalón ancho y una camiseta de tirantes sin más es decir tampoco es un look excesivamente criticable pero sí que es cierto que si ponemos en imagen a Shakira en su spot con Sabrita si ponemos en imagen a Clara Chia con esta imagen del aeropuerto volviendo precisamente de Madrid cuando, os refresco la memoria cuando a Gerard Piqué le cantaban el nombre de Shakira cuando a Gerard Piqué le abucheaban y cuando a Gerard Piqué lo pasaba francamente mal al comprobar como Manuel Turizo cantaba Copa Vacía lo cierto es que después de ese momento complicado y tenso podríamos decir en la capital española pues Clara Chia se mostraba de esta manera volviendo nuevamente a Barcelona la noticia de la semana que ha sido un poco engañosa en todos los sentidos hablaba de que Clara Chia y Gerard Piqué por fin habían adquirido su nuevo nidito de amor, se habían comprado una casa juntos yo me preguntaba si realmente Clara Chia estaba en posición económica de comprarse una casa porque es cierto que como influencer se gana mucho dinero pero Clara Chia sigue teniendo sus redes sociales completamente cerradas es decir, previsiblemente habría sido Gerard Piqué el que habría desembolsado unos cuantos millones de euros finalmente ni el uno ni el otro es decir, quizás alargando esa teoría de que Gerard Piqué no tiene unos balances económicos demasiado positivos esa casa y esa propiedad ni mucho menos es nueva sino que están destapando algunos medios de comunicación españoles que esa vivienda ya fue ocupada por Shakira que de hecho Shakira estuvo embarazada viviendo en esa casa y de hecho los primeros pasos y las primeras caminatas a gatas podríamos decir por parte de Milan esos primeros pasos que dan los bebés los habría dado en esa misma propiedad porque esa casa ya habría sido ocupada por Shakira precisamente en los inicios y en los albores de la relación entre Gerard Piqué y la cantante colombiana así que como vemos, noticias muy dispares, noticias muy opuestas un Gerard Piqué al que vemos pues muy serio con estas imágenes del aeropuerto junto a Clara Chia una Clara Chia que por primera vez la vemos un poco más relajada quizás está empezando a llevar mejor el acoso mediático o el ruido mediático que genera pero lo cierto es que nuevamente eso que tanto le molesta a Clara Chia que es lo que se comente su outfit que se comente en sus atuendos, su manera de vestir nuevamente se cuestiona su elegancia nuevamente se cuestiona y se la compara con Shakira y lógicamente este tipo de comparaciones pues Clara Chia, la joven de 24 años pese a compararse con una señora, podríamos decir, de 46 pues no sale demasiado bien parada es decir, sale en una posición no demasiado ventajosa cuando la comparan con una señora que es mucho más mayor como reflejaba la cantante en la Bizarra Obsesión número 53 pero que parece que ha vivido del elixir de la eterna juventud o que simplemente tiene más gusto para vestir y para adornarse el cabello mientras que Clara Chia recibe muchas críticas muy pocos piropos y muchos comentarios bastante ofensivos a través de las redes sociales algunos, como recoge este medio de comunicación le llaman insípida le dicen, pero que insípida es esta mujer o a otros le dicen, cada día viste más aburrida que mujer tan fea y se viste muy terrible ni a los pies le llega a Shakira o sea, Shakira con vestido rojo como de osa y esta tan equis, aburridísima hasta mi abuelita se viste mejor le dicen, que Clarita, que alguien la asesore como vemos, Shakira sigue recibiendo muchos piropos y por el contrario, Clara Chia sigue recibiendo muchas críticas cada vez que aparecen tanto la una como la otra ya sea en un comercial, como es el caso de esta marca de alimentación o ya sea simplemente porque han captado a Clara Chia y a Gerard Piqué en el aeropuerto, insisto me parecen un poco injustos estos comentarios porque creo que Gerard Piqué también debería merecerse alguna de esas críticas porque tampoco es que vaya demasiado elegante el que fuese futbolista del FC Barcelona es cierto que desde que ha dejado el fútbol pues ha descuidado un poco su figura se ha dejado llevar quizás por looks mucho menos arreglados pero si se critica a Clara Chia yo creo que también se debería poner el acento sobre un Gerard Piqué que desde que no está con Shakira como decían en TQG al menos yo te vestía bonito al menos yo te tenía bonito lo que venía a decir esa canción y precisamente se lo podríamos achacar también a un Gerard Piqué que desde que se ha alejado de Shakira también como vemos ha descuidado mucho pero mucho su imagen pública y sobre todo su reputación con las distintas apariciones y los distintos comentarios que ha volcado tanto a través de los medios de comunicación como a través de la Kings League donde han soltado comentarios completamente nefastos esta es la noticia por tanto del día esta es la noticia de última hora hemos podido conocer la villa de lujo en la que Shakira y Lewis Hamilton habrían pasado tiempo juntos hemos podido conocer un poco más cómo era ese entorno natural en el que se han citado precisamente la cantante y el piloto británico hemos podido conocer también cuánto sigue facturando Shakira que desde luego no llora pero sí que factura y desde luego esos 3 o 5 millones de euros que se habría embolsado por este comercial con Sabritas es una cifra nada despreciable y al mismo tiempo hemos podido comprobar cómo las comparaciones entre Shakira y Clara Chia siguen siendo una constante tanto dentro como fuera de las redes sociales y a Tristana las Pandas que llegue antes